Vos no tienes el DLC o si, no lo tengo, no lo tengo todavía, no voy a mentir, no lo tengo Pero la de Roman Reigns es en SummerSlam Oh, verdad, que la de Roman Reigns es en SummerSlam, yo estoy confundido Yo estoy confundido, yo estoy confundido Uy, que combate, se viene un combate bueno, here we go, sabroso Los usos, los usos A mi novia, mi novia está enamorada de los usos, dice que le gusta Le gusta a los samuanos, mi novia, está enamorada de Roman Reigns ¿Qué yo debería yo de hacer, mi gente? Aconsejeme ahí en el chat Mi novia está enamorada de la gente samuana, le gusta Roman Reigns Le gusta cómo se come el pelo y la vaina Le gusta decir que Jimmy use, que Jimmy use Esa gente está en casa, tienen familia, tienen hijos Ey, ey, los Three Prophets Los Three Prophets are here Here we go, esto va a estar, ey, es bailecito, es bailecito, es bailecito Ey, 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 que lo que, que lo que, que lo que Here we go, let's go, let's go, let's go Let's go Dejo por los campeonatos, this Monday Night Raw Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Yo digo que en este combate, voy a dar mi predicción Ganan, ganan los, los, los usos, los usos ganan, retienen, retienen Repito, los usos retienen Let's go Let's go Vamos, vamos mis samuanos Mis samuanos, métanle mano Mis mayulleros Uh Montes Ford Tremenda movida, Montes 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 Cuidado 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 El morenito We want the smoke Let's go, baby We want the smoke Ellos diciendo We want the smoke Como antes fue Angelo Hawkins Tu sabes que si, Juanca Dejen su like, señores Y únanse al grupo de WhatsApp I want all the smoke Míralo ahí, Angelo Dawkins Mi otro caballo Angelo Dawkins La bestia Street Profits Y ello Alto equipo Sería la verdad Equipo del año Street Profits De ello Latino Hill Let's go Let's go Yo le hago el bailecito We want the smoke 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 We want Señores, denme sus predicciones en los comentarios ¿Quién te quiere que gane? Yo tomo todas sus predicciones Ustedes, ustedes déjenle en los comentarios Oh Peligro Peligro Vamos a ver Los usos Los usos Pónganse a la pila Uso Pónganse a la pila Pónganse a la pila Yo quisiera saber Que toma tanto Montez Ford Con ese vaso rojo Que lleva toda la semana Tiene que tener un tequila Un show de tequila Que lo mantiene calientico el pecho Te lo juro Tiene que estar tomando un show de tequila Para mantener el cuerpo caliente Let's go, let's go, let's go, let's go, baby Los Susos están buscando la ofensiva Los Susos están vueltos locos Buscando la ofensiva Aquí, están vueltos locos Dale la mano a tu compañero Jimmy, dale la mano a Jay Jimmy, dale la mano a Jay Jimmy, tiene que dar la mano a Jay Jimmy, tienes que dar la mano a Jay Jimmy, te están matando Te están dando duro Te están, te están dejando fusilar Te está dejando fusilar Jimmy quiere entrar Dale a Jay, le digo Dale a Jay, dale a Jay Sequi, mi bro Sequi, a mis estimados caballeros De mi agrado informar Desde que ya terminé la preparatoria Perdón por salirme del tema de la WWE Wow, mi brother Felicidades, mi brother Ricardo Bienvenido al mundo de los universitarios Felicidades Felicidades Ricardo Muchas felicidades para Ricardo Ahí, una tremenda, tremenda, tremenda Tremenda, tremenda buena decisión Que has hecho Dale Maximiliano Dale ahora Dale, dale, dale Max Si te quiero, mi bro Vamos, Jay 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 Let's go Otra vez, Jimmy Uso Esto es una buena idea Jimmy, hasta te dieron plomo Jimmy, hasta te dieron plomo, Jimmy Jimmy, hasta te dieron plomo, Jimmy Oh, oh Oh, my gosh Qué dolor Qué dolor Hawkins está dolorido ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Oh, Jimmy tiene su finisher Jimmy tiene su finisher Jimmy tiene su finisher Oh, no Esto está picante Esto está picante Esto está picante Super kick Super kick Cuidado Derechazo Están preparando el final Me huele al final Uff, ahora entró el hermano Oh, no Ahora entró Jimmy Jimmy Uso tiene su finisher De la tercera cuerda Jimmy Tremenda plancha de Jimmy Y ahora Y ahora Viene Jay Está fresquecito Jay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Cuidado, cuidado, cuidado Angelo Hawkins Angelo Hawkins Oh, man Este tipo, man, mi brother Oh, no, la Dormilona Con un tremendo Neckbreaker La rompecuellos Speared by Hawkins Speared by Hawkins Este combate está bueno Juan Camilo, no estoy de acuerdo contigo Juan Camilo, este combate está Se ha puesto la pila Ha estado rápido, ha estado consistente El combate Oh my gosh Oh no, con Teo Con Teo, con Teo, con Teo Uno, dos Esto está picante Esto está picante Mi gente, ponete tu like Suscríbete Oh my gosh Oh no Con Teo Uno, dos Tremendo Papa Powerball Por poquito Por poquito Mi gente Let's go Street Profit Ta, 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 ta Let's go Street Profit Esto huele a peligro Oh, reversa 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 con las rodillas Ahora sí Suplex Deja tu like Activa tu comentario Mi gente Chalo para toda la gente bella Dejen su like Activa tu comentario Oh no Montez Ford Con tremenda movida Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Termina la reversa De Jay 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 Buscando Uh Jay tiene su finisher Jay y Jimmy Los dos Tienen su finisher Esto no Oh Tremenda derechazo Cuidado Jay tiene su finisher Busca la tercera cuerda Jay Tercera cuerda Jay Let's go Tercera cuerda De Jay Buscándole El uso Conecta Uno Dos 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 Desde la tercera cuerda Sacaron a Hawkins Para afuera Oh no Tremenda reversa De Montez Ford Yo creí que empezaba Que era el final Este combate Puede ser uno De los mejores combates Este sábado 100% Juan Camilo Estoy contigo Juanca Estoy contigo Juanca Esto puede ser Uno de los combates Más bueno Este sábado Este combate Montez Ford Con su propio 450 Splash Uno Dos Y lo rompió El conteo 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 El hermano De los Suso Y botan para afuera El hermano De los Suso Oh my God Y ahora entró Angelo Hawkins Angelo Hawkins Oh no Este combate Está picante Y radiante Jim Tremenda reversa Tremenda reversa De los Susos Samoa Drop Samoa Drop Y ahora sí Buscando el tercer acuerda El Super Kick Super Kick Rematado Angelo Hawkins Para afuera Cuéntate hasta 10 Cuéntate ya Usted está muerto ya Montes Force A ver el combate Oh Montes Force Montes Force Salvó a su compañero Montes Force Esto está picante Un combate Tan picante como este Yo no me lo voy a pedir Este sábado Yo no me lo voy a pedir Este sábado Te lo juro No me lo voy a pedir Neck Break Que rompe Ahora sí La tercera cuerda El uso Buscando su force Tremenda plancha Los uso Uso Splash Uno Dos Tres Oh my god Esto estaba Era dos y medio Eso fue Dos y medio Fue Montes Force Que se ha vuelto de combate Que locura Y botaron para afuera Montes Force Esta es la oportunidad De los usos Cuéntale Cuéntale Uno reversa De Angelo Hawkins Que van a hacer Que van a hacer Bro Está caro El juego En stream Tengo ganas De descargarlo Creo que ahora mismo Si no me equivoco Vale como 50 dólares Si no me equivoco Ahora mismo En stream Tengo que checar El precio Pero te lo recomiendo Que te lo descargue Juan Camilo Este videojuego Está bueno Dios mío Que vamos a hacer Que vamos a hacer Te voy a chequear El precio Ahora mismo Juan Camilo De videojuego Otra vez Otra vez Y no Entró Montes Force A defender Su compañero DDT DDT Oh my gosh Los uso Acabando con todo el mundo Oh no Montes Force Montes Force Uno Dos Uh Dos y medio Este es un combate Cinco estrellas Señores Cinco estrellas Miren allá arriba Combate Cinco estrellas Uno Dos Dos y medio Ahora mismo Juan Camilo El videojuego Cuesta 44.99 No 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 44.99 El videojuego Está Bajo el precio Otra vez 44.99 Bajo el precio Ya estaba Se está viendo Más barato Oh oh Montes Force Con la reversa Este es un combate Cinco estrellas Señores Un combate Cinco estrellas Five stars DDT Otra vez ¿Qué hace Montes Force? Montes Force Montes Force Que tremenda movida Conteo Uno Vamos Angelo Defiende 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 Angelo No llegó A tiempo Angelo Tuvió De parar Al otro Compañero Ahora si Montes Force Tentando Atacar Al otro Uso Uhhh Que movida Mi hermano Solo para Maximiliano Que ya volvió Maxi Let's go Oh my god Que tremenda patada Este es el final Está cerca Me huele al final Me huele al final 450 splash Uso splash Uno Dos Tres 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 Los usos Siguen siendo campeones Los campeones unificados Yo estoy en shock Mi gente Esto fue un combate Demasiado bueno Hay que admitirlo Esto fue un combate Demasiado bueno Dice Juan Camilo Creo que el juego Va a valer Digo el videojuego Vale 30 a 60 pesos Colombianos Seguramente que si Porque ahora mismo En Estados Unidos Solamente vale 44 dólares Eso Está barato Está barato Está barato Está muy barato Sheesh 5 estrellas 5 estrellas So ya hemos dado Los combates De los hombres A ver Me falta ahora Las mujeres No Que locura Vamos a hacer El money in the bank De las mujeres De las chicas Money in the bank De las chicas Ok Que locura Dejen su like Prendan su comentario Esto está lleno Aquí tenemos A Becky Lynch Alexa Bliss Liv Morgan Yo creo que voy a tener Yo creo que voy a tener Que descargar A Raquel Rodríguez No la tengo Raquel Rodríguez Y Jotzi No creo que la tenga Tengo que chequear A ver A ver una cosa Raquel Rodríguez O quieren Bianca Versus Carmela Vamos a darle Bianca Versus Carmela Juan Camilo Juan Camilo es el jefe Esta noche Bianca Versus Carmela Porque Juan Camilo Me lo pidió A ver A ver A ver A ver A ver Uno Versus Juan Esto lo vamos a dejar Para ultimo Tiene Buen Buen Datos Juanca Me gusta como tu piensas Juanca Tu piensas Con el cerebro Con el caco Tu estás pensando Con el caco Esta noche Juanca Hay que admitirtelo Vamos a ver Aquí tenemos a Bianca Belert Bianca Belert Bianca Belert Uh That color Bianca Belert Bianca Belert Bianca Belert Bianca Belert Bianca Belert Carmelita Carmelita Carmelota Vamos a prender Los títulos Campeonatos Campeonatos De mujeres Campeonatos No puedo No puedo Con el caco Dice Juan Camilo Juan Camilo Estás pensando Con